hola amigos qué tal cómo están ya me compré mi carro a la gente yo sé que no va a tener envidia porque gracias a dios gracias a mi trabajo me comprado mi carrito ya entonces ustedes lo van a ver y de repente se van a enamorar y van a tener envidia cero kilómetros cero cero todo los carros vienen por parte según como tú lo vas pagando te van entregando y acá yo pago una letra más me dan el timón